¿Qué es el Gimnasio Champion Sports Center? Estamos en el Gimnasio Champion Sports Center. Este es un lugar donde los días domingo se reúnen más de 10 equipos con integrantes procedentes de distintos países como Guatemala, El Salvador y Honduras, entre otros. Ellos disputan una liga de soccer que, aparte de la práctica del deporte, es un momento de esparcimiento y de interacción entre las comunidades latinas que viven en New Bedford. Es la única cancha que hay. Hay bastantes equipos de México, de El Salvador, Honduras, de Cabo Verde, portugués, hasta americanos también vienen a jugar acá. Incluso todos somos de un mismo pueblo de allá de Guatemala. Se llama San Andrés Acabajá, nuestro pueblito, ¿verdad? Y la mayoría somos de ahí, ¿verdad? Unos eran compañeros de clases, otros éramos amigos, otros son familiares. Entonces, al final nos reunimos, ¿verdad? Acá y qué mejor manera de venir a jugar acá, ¿verdad? Venir a jugar al fútbol es la excusa perfecta para venir a compartir con los amigos. Bueno, el fútbol es mi pasión, me ha gustado mucho, desde niño he venido practicando, me han inculcado buenos valores. Yo soy de Providence, pero vengo a jugar aquí en New Bedford. Me encanta venir a jugar con los amigos aquí, es más que pasión. Juego casi todos los días. Es muy bonito porque podemos venir a correr, a hacer ejercicio, ¿verdad? Y desenvolvernos, desestresarnos después de una semana de trabajo, ¿verdad? Entonces queremos venir a despejarnos aquí, pues. Y qué mejor forma de hacerlo jugando al fútbol, ¿verdad? ¿Cómo le dices? ¿Fútbol o soccer? Nosotros le decimos fútbol y aquí es soccer, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptarnos a lo que ellos dicen aquí, ¿verdad? Soccer. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol?